El punto crítico Presenta, Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo y Manuel Montalvo Un espacio dedicado al fenómeno paranormal En voz del único y original Cazafantasmas de México Carlos Trejo, Cazadores de lo Paranormal Comenzamos Bueno pues ya estamos aquí en Cazadores de lo Paranormal Vamos a tocar temas muy muy interesantes Lalo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Gracias otra vez por estar aquí contigo Gracias Lick Mucho gusto amigo Y te quiero presentar No, pero ya murió No, no, mira Te quiero presentar aquí Al licenciado Octavio Uribe Divulgador astronómico Es el Presidente y dueño de dos Centros de observación No, es para que... No uno, dos Centros de observación Vamos a tocar cosas extraterrestres también Sí, sí, sí Hoy de que va a haber toque Así que... Y va a estar de miedo También va a estar de miedo No, pues qué gusto Qué gusto Tengo el gusto de conocerles Hace ya algún tiempo Y la verdad Aparte de un Una excelente persona Ser humano Tu familia bellísima Ya verás Pero ya dentro de lo que es el área profesional Pues sí tiene toda una tecnología Que este sí Se dedica a hacer cosas importantes No chingaderas Si este no anda viendo con binoculares Diciendo No, mira Mira, mira Está próxima Centauri Ahí con sus binoculares La pendejada que hizo El otro es el pendejo Ese del Maus Se supone Octavio Que se estaba presentando Un extraterrestre En un lugar que se conoce Como La Rumorosa Ajá Y que fueron ahí Que se enojó mucho Sí, sí Y estaba bien cansado Se fue a dormir Y llegaron y dijeron Ahí está el extraterrestre Y sabe el pinche anciano Este mugroso Grábenlo No, estoy muy cansado Ahí me avisan mañana Y mañana lo veo Imagínate nada más Y lo peor de todo Es la pendeja gente Que le crees Hijo de su puta madre No, Carlos La audiencia O los de su equipo Los pendejos Que le creen Los que le crean Mira Pues mira ¿Qué te parece ya Para entrar en materia? Se murió juzgable Sí, caray No No Peor que eso Sabían que existe Les voy a dar El preámbulo De esta situación El licenciado Octavio Nos va a seguir ¿Sabías que existe Una cosa que Bueno Un fenómeno astronómico Que se llama La estrella del diablo? Acabón ¿En serio? ¿Y sabías que está Vinculado este fenómeno? Bueno Hay varias Varias interpretaciones Actualmente Es Que cuando Es una estrella Que cada determinado Tiempo Se apaga O sea Es algo Digamos que imposible Las estrellas No se apagan O sea Se llegan a apagar Pero pasan Millones de años No Como la de ayer Que se murió No se apagó Ándale Pero hasta ese Tardó 66 años En apagarte No O sea Imagínate una estrella O sea Imagínate Que estás viendo El cielo Y de repente La estrella Desaparece La connotación Religiosa Que se le dio No Es que es la estrella Del diablo Y cuando tú No ves esa estrella Significa que anda por ahí Y te está buscando Porque eres tú El que se dio cuenta De que esa estrella Desapareció Era mi vieja Te voy a decir una cosa Se le atribuyen Robos de niños Se les atribuyen Muchas cosas muy extrañas Sí Sí, sí, sí Efectivamente Cuéntanos Primero ¿Existe la estrella del diablo? Sí, sí, sí Efectivamente Bueno, primero Buenas noches Muchas gracias Carlos Manuel Algo Por la invitación Aquí Por la oportunidad Que nos dan De comentar un poquito Sobre el tema De la astronomía ¿Verdad? Evidentemente Pues es un tema Científico Digo un poquito Ahorita comentamos Un poquito de alcohol Pero en alcance A lo que tú estabas diciendo De este señor Maussan Pues sí La realidad es que Vaya Decir sus teorías Es darle mucho Mucho mérito a él ¿No? Es hacer muy grande Sus conceptos ¿No? En realidad Es Todo lo que él habla Y tal Pues nada Está comprobado Científicamente En lo absoluto ¿No se puede sustentar Esas teorías? No No se pueden sustentar Simple y sencillamente Ahorita tocamos El tema de alcohol Pero como tocaron Primero el tema De Maussan Ahorita En el medio Astronómico Está muy De moda O El tema Del que más Se está hablando En estos días Es el tema De un planeta Que se descubrió Orbitando la estrella De Próxima Centauri Esa estrella De Próxima Centauri Tiene la característica De ser la estrella Más cercana A la Tierra ¿Es Próxima Centauri? No Próxima Centauri Alfa Centauri Tiene un sistema Estelar Compuesto por Tres estrellas Alfa Centauri A Alfa Centauri B Y Próxima Centauri Las tres estrellas Están unidas Gravitacionalmente Forman un sistema Triple de estrellas Pero Dentro de ese Sistema triple La más cercana Es decir Están unidas Están lazadas Gravitacionalmente ¿Tenemos imágenes de eso? Sí Ok La estrella más cercana De ese sistema Es lo que están viendo Ahí en pantalla Ahorita Sí De ese sistema triple Es Próxima Centauri Que es una estrella Pequeñita No se puede ver A simple vista Alfa Centauri Pequeñita Pequeñita Vamos a decir Es el doble Del planeta Más grande Del sistema solar Júpiter Pero comparativamente Con el Sol Es una estrella Pequeña Ok El Sol es más grande Más masiva Lo interesante De este punto Es que alrededor De esa estrella Próxima Centauri Que es una estrella Que como Haciendo mención A lo que comentaba Carlos Gira Alrededor de Alfa Centauri A su vez Alrededor de Próxima Centauri Se descubrió Hace poco Hace algunos meses Pero esto se hizo público Apenas hace Menos de una semana El miércoles De la semana pasada Se descubrió Un planeta Con características Muy similares A la Tierra Orbitando A Próxima Centauri Esto Es muy interesante Porque tenemos Que en la estrella Más cercana A la Tierra Hay un planeta Con características Similares a la Tierra ¿Verdad? Lo cual Evidentemente Uno podría suponer Que hay vida En ese planeta No está Apenas acaba De descubrir El planeta De ningún modo Está comprobado Que haya vida En ese planeta Pero Para desvirtuar Un poquito Las ideas De Maussan ¿Ustedes Cuanto creen Que con la tecnología Actual Que tenemos Duraría Un viaje De la Tierra A ese planeta Que se acaba De descubrir? Déjenme decirles Déjenme decirles Nada más Un dato Próxima Centauri Está a 4.2 años Luz de la Tierra Esto Para que ustedes Hagan el cálculo La Tierra Perdón La luz Viaja A una velocidad De 300 mil Kilómetros Por segundo O sea El hecho De que esté A 4.2 años Luz Está a una vista No obstante De que es la estrella Más cercana Y consecuentemente El planeta Fuera Del sistema Solar Más cercano A la Tierra Está muy lejos Con la tecnología Actual Que tenemos En la Tierra Un viaje De la Tierra A ese planeta De Próxima Centauri Tardaría 45 mil años A ver Octavio Para hacer una idea Hay un proyecto Astronómico Hay un proyecto Astronómico Que lanzó La agencia La NASA De en el año 2022 Intentar un viaje Tripulado A Marte En su etapa Más cercana Estamos hablando Que de 55 Millones De kilómetros Exactamente O sea 55 millones De kilómetros Que no se comparan A 4.2 años Pero 55 millones De kilómetros Se van a recorrer En 18 meses Más o menos Un poquito Menos de 18 meses Pero si En 18 meses Recorremos Ponle 16 meses Recorremos 55 millones De kilómetros El viaje A Marte Más o menos Tardaría Unos 5 meses El viaje De la Tierra A Marte Pero en 5 meses Tú Pues más o menos Estarías viajando A unos Nada comparable A unos 15 mil kilómetros Este Por hora Para que usted Digo Vamos a Poner Poniéndolo así Como en escala El Concorde ¿No? Que es Bueno Ya desapareció Pero era El avión De pasajeros Más veloz Alcanzaba una velocidad De 2.200 kilómetros Por hora O sea Suficiente para romper La velocidad del sonido Para llegar a Marte En uno En En esa distancia Unos 5 meses Estaríamos hablando De que tendrías Que ir En una nave Que viajara A unos 13 mil 14 mil kilómetros Este Por hora O sea 6 o 7 veces más La velocidad Del Concorde Digo Estás hablando Que Ahora La velocidad De la luz Es de 300 mil Kilómetros Por segundo No por hora O sea Es Vaya Infinitesimalmente Más grande Que la velocidad Del sonido Y aún así Son 4 años Y aún así Tardarías Más de 4 años En llegar A próxima centaur Entonces Esto Significa Que Suponiendo Que hubiera Una civilización No solo Que hubiera vida Porque puede haber vida Pero Pero Suponiendo Que hubiera Una civilización Que Que es lo que caracteriza Una civilización Que tenga Que haga uso De la tecnología Que Que de alguna manera Modifique Las condiciones De su medio ambiente Para Este Hacer más fácil La vida Si hubiera una civilización En este planeta De próxima centaur Y tendría que tener Un avance tecnológico Impresionante De este calibre Y estamos hablando Del planeta Teóricamente Habitable Más cercano A la tierra Exactamente Exactamente Entonces no son marcianos No No Definitivamente No Pero la cara Que se ve En Marte No 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 La cara Que Famosa Que en los años 80 ¿No? Salió Este En algunos textos Y en algunas revistas Este Por supuesto Exactamente Y le quiero pedir una disculpa A la audiencia Por mi cara de sonrisa Cuando me refiero a este tema Pero es la cara más seria Que puedo poner En relación a una estupidez Es muy difícil O sea Evidentemente Es muy difícil Que una civilización O una supuesta civilización Que habite en otro planeta Fuera del sistema solar Pueda llegar a la tierra Porque se necesitan muchos factores Muchísimos factores Para que ello pueda darse La posibilidad de vida En otro planeta Es factible Aún en el sistema solar Puede ser que Tenemos un satélite En Júpiter Europa Que Puede tener Determinadas condiciones Para albergar Una vida muy primitiva Una vida microbiana ¿Por qué? Porque tiene agua O sea Uno de los elementos Que tú necesitas tener Para que haya vida Es el agua Y Europa tiene Agua, oxígeno Y Europa Tiene Evidentemente Grandes océanos De agua ¿No? Entonces Evidentemente La posibilidad De que haya una vida La hay Pero es una vida Muy primitiva No como nosotros No como la que nos dibuja Maussan No, no, no No como la que nos dibuja Pero los cabrones Esos que salen caminando En los bosques Y con los ojotes No La realidad es que Como tú, Manuel Decías hace rato No 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 hay No hay ninguna prueba Que verdaderamente Sustente Ese tipo de Octavio Pero los círculos De estónquil De teorías U observaciones O sea Gente con esa Tecnología Pues viene a ser Los círculos De esto Sí, por ejemplo Vamos a suponer Los círculos De Stonehenge O las pirámides De Egipto O las predicciones Que sobre los eclipses Hacían los mayas En realidad En realidad era Porque estas personas Tenían un grado De observación Avanzadísimo O sea Se dedicaban A mirar el cielo Todos los días Eran cielos Muy despejados No había Contaminación lumínica Había muy poca Contaminación ambiental Entonces Entonces Verdaderamente Podían hacer Observaciones Sin instrumentos Este Tecnificados Muy sólidas Pero No tenían acceso A la tecnología Por ejemplo Sorprende Que los mayas Tuvieran Un calendario Venusino Muy exacto Pudieran predecir Este Eclipses Solares Pudieran predecir Eclipses de luna Tránsitos De Venus Más sin embargo Los mayas No tenían Ni los egipcios Ni los mesopotámicos No tenían Ni la más Remota idea Del concepto De galaxia Que para nosotros Ahorita El concepto De galaxia Se nos hace Muy familiar O sea Un niño Que empieza A ir Casi casi Al kinder Y empieza A conceptualizar Lo que es Una galaxia Los mayas No tenían Ese concepto Porque no tenían Ese concepto Porque no tenían La tecnología Para estudiar Ese tipo De objetos Eso A qué conclusión Nos hace llegar Que no eran seres De otro mundo Ni tuvieron contacto Con seres De otro mundo Pero y el astronauta No Son Son representaciones Jeroglíficas O son Representaciones En piedra De los mayas Que se les ha dado Gente como Maussan Le ha dado Una interpretación Como si fueran Humanoides Octavio Y el astronauta De Perú Que está dibujado En el piso Sí Son representaciones Que se les ha querido Dar esa interpretación O son representaciones De seres Mitológicos O de seres O de seres Del inframundo En el caso De la tumba De Pacal En Palenque Que se les ha querido Dar esa interpretación Pero es una Es una hipótesis Que no tiene Un sustento Arraigado No se puede decir Pero no es nada más Esa de Total De Palenque De Pacal También hay Por ejemplo En el Vaticano En la construcción Del Vaticano Hay figuras Que representan Ciertas A ver Ahí te aclaro Ahí te aclaro Astronautas Justamente La licenciada Marcia Huerta En alguna ocasión Me puso Ese simbolismo Que no es Propiamente En el Vaticano Es en la Catedral De Salamanca Entonces En la Catedral De Salamanca Claramente Pero de Salamanca En España Si no en México Estamos hablando Que la Si no Salamanca Guanajuato Es Salamanca En España Este Justamente Estamos hablando De una catedral Del siglo XIII Del siglo XIV Y se ve Un astronauta Claramente Se ve Se ve Un astronauta En la fachada Bajando Este Del cielo Entonces Evidentemente Si tú vas a Salamanca Y ves esta representación Dices Bueno Pues que tenía que estar Haciendo un astronauta En una construcción Del siglo XIII Plena Edad Media Lo que pasa es Bueno Evidentemente La 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 Explicación A bote pronto Es ¿Me la das en un segundito? ¿Cómo no? Vamos a un corte Regresamos Porque yo tengo muchas preguntas Una de ellas es ¿Tú crees en los viajeros A través del tiempo? Regresamos con esto No se vayan Cazadores de lo paranormal Sigue escuchando Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo Regresamos a Su programa Cazadores de lo Paranormal Estamos hablando Cuestiones astrológicas Cuestiones de ovnis Extraterrestres Con una verdadera persona Un verdadero científico No con chingaderas Ni pendejadas Como el pendejo este De Mausa No con los pinches Ancianos mugrosos Entonces Si quieren hacer una pregunta O algo La pueden hacer Ahorita estamos transmitiendo Vivo a través del Del famoso Facebook Nos quedamos En ¿Tú crees en los viajeros A través del tiempo? Bueno Sí Sí Físicamente Y podría ser Incluso Una Una Explicación Para esto Que estaba comentando Lalo Sobre la Catedral de Salamanca En España Sí creo Ahorita te hago Contesto la respuesta Nada más quiero rematarlo Sí De la Catedral de Salamanca En realidad Esto tiene una explicación Muy simple Y mucho menos Espectacular De lo que nosotros Quisiéramos suponer ¿Cuál es esa explicación? En el siglo XX Finales del siglo XX Se le hace Una Una Un trabajo De remodelación De reconstrucción A la Catedral de Salamanca Salamanca Se limpia La fachada De la Catedral de Salamanca Y en restauración Existe la moda De que una vez De que se acabe El trabajo De restauración Se acople O sea Más que se acople Se adicione Al trabajo De remodelación Que se hizo Se acople Un elemento Del año O de la época En la que ese trabajo De remodelación Se está Hizo Entonces ¿Qué fue lo que sucedió? Que las personas Que trabajaron En la remodelación En la limpieza De la fachada De Salamanca En la restauración En la restauración Incorporaron Adrede Ese elemento Como un simbolismo Que reflejara Que ese trabajo De restauración Se hizo justamente En el siglo XX ¿Qué se les ocurrió Poner como un elemento Propio del siglo XX? Un astronauta Esa es la explicación Pero esto está comprobado Esto está comprobado Lo que yo te estoy diciendo Está comprobado Totalmente Lo demás Definitivamente La gente por ejemplo Que nos escribe Que nos dice Bueno ¿Dónde podemos leer Esta información? No Pues esta información Digo En Wikipedia Está esa ¿No? Sí 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 Muy probablemente Si en Wikipedia Ustedes se Se meten Al sitio Astronauta Catedrales Wikipedia No se metan A la demostración Que es Wilpipedas Hasta lo que no Muy probablemente Lo vean Y en muchos En muchos artículos Científicos De Publicados en Facebook Si ustedes ponen Efectivamente Astronauta De la Catedral de Salamanca Seguramente Lo podrán ver De manera De manera Este Auténtica ¿De acuerdo? Ahora bien ¿Tenemos video De eso también? Sí Vamos a ponerlo Por favor Para que Lo vean ahí Los amigos En televisión También Te lo encargo Para que lo Lo pasen Este Hay algo Bien curioso Fíjate que una vez Me tocó Oír a una plática De este pinche mugroso Y este Del En esos lugares No, no, no O sea Estaban ahí platicando Y se le ocurrió Este carado Decir Que Quetzalcóatl Lo has de haber escuchado Tú Que Quetzalcóatl Era exactamente Igual a Jesucristo Que decían Que era de carlos No, no, no Yo nada más Lo único que dije Después de dos horas Que estaba ahí Hablando con toda Esa gente pendeja Que se le ocurre ir Pues yo nada más Levanté mi manita Dije Usted dice que No nos llevaba No nos conocíamos Tan bien Como ahora Usted dice que Jesucristo Era igual que Quetzalcóatl O que Quetzalcóatl Es igual que Jesucristo Sí Me enseña una foto ¿Cuál pinche foto? En esa época No existían las fotos ¿De dónde se le ocurre El cabrón decir Que es lo mismo? No No y además Estamos hablando Bueno Jesucristo Como ustedes saben Estamos hablando De hace dos mil años Y Quetzalcóatl La aparición De la serpiente Emplumada En México O esa teoría En realidad Pues data De un tiempo Posterior Los primeros Conceptos No, un poquito Más atrás Pero sí Data De épocas Anteriores Quetzalcóatl Como tal La evocación De Quetzalcóatl Pues en realidad Sí la encontramos En Teotihuacán Por ahí del 200 300 después de Cristo Aunque la leyenda Que da origen A la venida De Quetzalcóatl Pues en realidad Es una leyenda Tolteca Justamente de Tula Que estamos hablando Del siglo XII Estamos hablando De mil cien años Después Entonces Ahí sí Ahí sí No viene Para que tenga Más o menos La idea De lo que son No, para que tenga La gente Más o menos Unida Porque muchos No mil años 500 años 200 años Para que tengan Una idea De lo que estás Hablando De 500 años 500 años Estás hablando De la aparición De la Virgen De Guadalupe No existía México Las conquistas Acababa de consolidarse La Nueva España 500 años No, pero Sí, claro 500 años Sí, pero 1100 años Estás hablando De una cantidad De tiempo Descomunal O sea, te tendrías Que ir a la edad media Por eso O sea, estás hablando De la edad media De época romana Estás hablando De Puta, o sea Ya hay mucha Hay una Tazteca Sí, claro Hay una diferencia Terrible Abismal De tiempo Sí, es que mucha gente Tiene eso ¿Por qué lo compara? Pues yo no sé Pich, pues loco Yo acabo de llegar Digo porque O sea, comparas Manzanas con manzanas Sí Pero del mismo año ¿O no? No, sí Yo vengo con él Yo vengo con él Ahora Déjame comentarte Porque habías hecho Una pregunta, Carlos En relación con los viajeros Esa me encanta Este, pues mira Físicamente Sí es posible O sea, volvemos al punto Que en un Que se haya llegado A comprobar Que se haya llegado En un momento dado A manejar Una teoría sustentada De que esto se ha dado No Y en ciencia Pues mientras algo No lo tengas Al 100% comprobado Mientras que no sea Susceptible de repetirse Puede ser una teoría Pero no Si no está comprobado Por algún Método científico Evidentemente No se puede Afirmar Que sea Realmente O que haya sucedido Bueno, pero si estás de acuerdo Que los grandes errores De la ciencia Han sido grandes avances De la humanidad Sí Sí, sí, claro Ahora Generalmente Precisamente por eso Para que tú en ciencia Este Puedas afirmar Que algo es Así Tiene que estar Completamente comprobado Los viajeros Del tiempo Puede ser Pero volvemos A lo mismo Digo, sí, claro Se requiere para ello Muchísima tecnología Simple y sencillamente Cuando tú observas El universo O sea, cuando tú observas El cielo En la noche En cualquier lado Incluso en la Ciudad de México De alguna manera Estás viajando Un poquito Por el tiempo Estábamos hablando Hace un momento De Próxima Centauri De Alpha Centauri Y estábamos mencionando De la distancia A la que se encuentran Estos objetos Próxima Centauri Ya dijimos Se encuentra 4.2 años luz De la Tierra La estrella Su estrella Vecina Que es Alpha Centauri Se encuentra 4.4 años luz De la Tierra O sea, vamos a decir Dos meses Años luz De diferencia entre ambas Si tú observas Alpha Centauri Que es la estrella Que se puede ver A simple vista Es una estrella Que está en el hemisferio sur Se ve, difícilmente Se ve desde una latitud De la Ciudad de México Pero bueno En cualquier caso Si tú ves Alpha Centauri Esa estrella Ese brillo Esa luz Que tú estás viendo Inherente a la estrella Está llegando a la Tierra Está llegando a la Tierra Pero ¿Hace cuántos años? Se emitió Hace 4.4 años O sea Que la La luz De esa estrella Viaja Evidentemente A la velocidad de la luz ¿Cuánto tardó En llegar Desde su punto De origen A nosotros 4.4 años Luz Hago la aclaración Una cosa es Ser astrólogo Y otra cosa Muy diferente Ser astrónomo Exactamente Eso es muy importante Bueno Que no mencionas Porque hay mucha gente Que se pone a leer La estrella Y te sacan Y te sacan el futuro Y son una mamada Exactamente Es algo Así es Que ya no O sea Es una mamada Bueno Es que la astrología Exactamente Él lo dijo Él dijo Exactamente Es que te voy a decir La astrología En realidad Es como acertadamente Dice Carlos Pues de alguna manera Intentar Adivinar O ver Esta estrella De próxima Centauri Es que ya lo comprobó Bueno Yo te voy a decir algo Recordemos que En nuestras épocas De infancia Ahí tienen que acompañarnos Con el Uuuu Los mayos Y todo En nuestra época De infancia Uuuu Ya llovió El sol giraba Alrededor de la tienda Se hablaba No Se hablaba De que había Cierta cantidad De planetas Demostrados Por la ciencia La ciencia avanzó Y ya se dieron cuenta Que no son tantos planetas Ya Exactamente Pero ya lo volvieron a poner ¿No? No 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 Pluto Digo Plutón O sea Conforme va avanzando La ciencia También va descartando Muchas cosas Mira Yo te voy a decir algo Yo es Cuando Cuando he venido JJ Benita Que todavía no tenía el gusto De conocerlos a ustedes Es un buen amigo Tengo ahí una carta Que firmada por él Donde me agradece Algunas investigaciones Que yo hice con él Una de las investigaciones Que yo hice con él Que me sorprendió mucho Fue la de los ojos De la Virgen de Guadalupe Él fue el que aumentó El ojo De la Virgen de Guadalupe Y encontró En el iris del ojo Figuras Que aparentemente Era de La constelación de Orión ¿No? No, no De los ojos Todos los que estaban De frente a día Se reflejaban ¿No? Sí Que se reflejaron Exacto No se a veces pintura No se a veces fotografía Si es una yate El que está ahí Y este Y está No, te digo Por lo que yo vi Porque ahí sí yo estuve O sea, ahí nadie me lo platica ¿No? Entonces Ah, vaya Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Podemos ya continuar contigo? Digo, no te incomoda Entonces Yo fui Se arma El El iris Del ojo Y se descubren ahí Varias figuras Sí Que se dice que son los indios Cuando esta persona Se hincó Y que está ahí Guayfrán de Sumárraga Bueno, los hincaron Pues sí No Bueno, ahí la historia Te cuento otra cosa ¿No? Pero bueno Sí, porque la historia cuenta que Quiero decir Estaba al lado de Juan Diego Porque llega Juan Diego Con la tilda Que Donde le Supuestamente le pusieron Las rosas de Castilla Que le brindó la Virgen de Guadalupe Que es cuando extiende la tilda Frente a los obispos Y precisamente Esa imagen Que Que dicen que Que tienen los ojos Son las de los frailes Al cual Él les muestra El que haya sido La cosa es que ¿Cómo es posible Que un hallate Con tantos años Pueda Tener Ahí Esas partes Esa es una Dos Ahí voy a poner un video Por favor Este Se llama Pruebas de viajeros En el tiempo Ahí por ejemplo Se descubre Una huella De una No, una mujer O sea Una otra huella De un zapatito Y ya siéntate Gomita Chirrión Pues es que Estás esperando A que haya corte Entonces ¿Cómo se pone el tráfico En la noche? Entonces Encuentra La pisada Pero tiene Un fósil Un fósil Pero El fósil Viene de Millones de años Y ahí está La La El zapato De De alguien Esa es otra Está el famoso Martillo Chécalo Viajeros Este Pruebas de viajeros Del tiempo Hay un martillo Que no se usaba Obviamente el acero Y que está Fosilizado También O sea Ha habido Muchas cosas Que se han quedado Ahí Claro De hecho Hace poco Perdón No, no Hace poco Hace dos Tres meses Descubrieron En unas tumbas No sé si Las nuevas que descubrieron En Chiotihuacan Sobre la luna Ya es que hay una excavación Se encontraron Otras cosas Encontraron Un Este Una momia Con un Tenis adidas No Fue esta No Esto fue En los montes Himalayas Era una momia Que estaba En esa parte de arriba Y cuando La rescataron Tenía más de Mil Quinientos años Pero traía Tenis adidas Bueno Déjenme comentarles Teóricamente O sea Teóricamente Es factible O sea Si es posible Que en un momento dado Se puedan hacer Viajes al espacio Pero como yo les Perdón Viajes en el tiempo Pero No la descartas Pero no la descarto Porque físicamente No es imposible O sea Está en un plano De Hipótesis O sea Hay la hipótesis De que se puede hacer De que en este momento Se tiene la tecnología O existe algún método Para comprobarlo No ¿Por qué? Porque Porque la ciencia Necesita descartar Muchos supuestos Para que en un momento dado Pueda Afirmar al 100% De credibilidad Que algo aconteció Simple y sencillamente Este Por ejemplo En el caso de los tenis Y tal Puede obedecer A muchas circunstancias Hasta que en un momento dado Todas las circunstancias Que puedan Este Concurrir Se descarten Y en un momento dado Se acredite Que efectivamente Ese tenis O esa indumentaria Fue traída Por un viajero Del tiempo Es cuando se puede acreditar Les voy a poner un ejemplo Regresando al tema De la astronomía Este Que es el que yo En este caso Más conozco Para poder Para poderse dar La noticia De que En próxima Centauri Orbitaba Un planeta Que les digo El anuncio Se hizo el miércoles Pasado Tuvieron El planeta Por primera vez Se percibió O hubo Un indicio De que existía Hace 16 años En el año 2000 Tuvieron que pasar 16 años De pruebas exhaustivas Y de que el método Científico Efectivamente Comprobara Sin lugar a dudas De que ese planeta Orbitaba esa estrella Para que oficialmente Este Las personas Los astros El grupo de astrónomos Este Que fue en un telescopio Llamado La Silla Donde se hizo Toda esta investigación En Chile Pudiera decir Efectivamente De manera comprobada Les podemos decir Que existe un planeta Orbitando Próxima Centauri Pasaron 16 años De estudios Exhaustivos Y de estudios Muy profundos Para que esto Se pudiera dar Es decir Para que en un momento Dado Estos temas Puedan tener Una comprobación Al 100% Se necesita pasar Mucho tiempo Y requiere tener Muchas pruebas Efectivamente Muchos filtros Científicos Se hablaba Mucho De que La llegada Del hombre A la luna Había sido Un montaje ¿Me lo dices En un minuto? ¿Cómo no? Vamos a una pausa Y regresamos Cazadores de lo Paranormal Sigue escuchando Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través De nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos En Cazadores De lo Paranormal Con Carlos Trejo Bueno ya regresamos Cazadores De lo Paranormal Nos quedamos En ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? De que Fue un engaño Garrafal La llegada Del hombre A la luna En los años 60's Mira Ahí es al revés Ahí se necesitaría Una prueba En contrario ¿Por qué? Porque bueno Estás hablando De que hay Una oficina Gubernamental Este Debidamente Autentificada ¿No? Por parte de En este caso De los Estados Unidos Que es la NASA Que te dice Bueno Nosotros Tuvimos un Programa Un programa De visitas A la NASA Perdón A la NASA La luna Y a través De ese programa Nosotros Tuvimos Pusimos A varios hombres En nuestro satélite Natural Que es la luna Que fue el proyecto Apolo Y que fue el proyecto Apolo Y efectivamente Este Está Nosotros Es como un notario Nosotros te damos fe De que pusimos En órbita Naves espaciales Específicamente Las Apolo Y que llevamos Hombres a la luna Si porque se decía Que había sido Un engaño Exacto Para desviar La tensión De lo que era La guerra de Vietnam Bueno si claro Y era la guerra fría Además O sea hay que tener En cuenta Que el hecho De que en la carrera Espacial Estados Unidos Contra la URSS Le ganaban A la URSS O dieran Un golpe De este tamaño Frente a la antigua Unión Soviética Políticamente Implicaba Un liderazgo En este caso De los Estados Unidos Entonces evidentemente También uno Si uno Lo ve Suspicazmente Si habría elementos Como para pensar Y suponer Que pudo haber sido Un montaje Son más teorías De conspiración A lo que Digamos que Legalmente Está aceptado Claro Es un tema O sea si Si lo vemos Suspicazmente Hay elementos Ahora Como hay Un organismo Gubernamental Vamos a decir Que cuenta Con la credibilidad Suficiente Para hacer Suponer De manera Real Que puso Ese organismo Que es la NASA Hombres en la Luna Lo hay Que se necesitaría En todo caso Comprobar Tener una prueba En contrario Que hasta el momento No se Tampoco se tiene Las fotografías Que supuestamente Bueno Es que la teoría De la conspiración Nos habla de que Bueno Es que la bandera Se mueve Porque en el video Transmitido Como que se ve No hay aire Y dicen No hay aire No hay angustia No hay estrellas Ojo No hay aire Pero Hay cierto grado De gravedad Exacto La gravedad No la de la Tierra Pero De mirar Ese tipo De movimiento Pero no hay estrellas Tampoco Si Pero la explicación Que se da No hay estrellas Es que tampoco La cámara Que están utilizando Tenía la capacidad De verla Exacto Exacto Pero tú agarras tu celular Y graba el cielo Y no grabas No No se ve absolutamente Pero acuérdate Que hay una fotografía Donde están Fuera de la nave Y con la bandera Y el astronauta Y la nave Y curiosamente Al fondo Se ve la luna Esa foto Yo no la he visto Y bueno 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 A ver Hay que checarlo Pero mire Yo lo que opino Es esto O sea Hay muchas teorías En favor En contra Pero hay una verdad Histórica Dirían Bueno Aquí en México Se utiliza Me gusta ese término La verdad histórica Y en relación A la tecnología Que existía En ese momento Que si era posible O no El viaje Espacial A la luna Yo creo que sí Yo verdaderamente Yo soy Yo me declaro Un admirador De la raza humana Cuando me dicen Que las pirámides De Egipto Las hicieron extraterrestres Que las de acá Las hicieron O sea Yo sí creo Que el ser humano Sí desarrolló Esa tecnología Sí Yo sí creo Que sí fue factible El que el ser humano Sí llegó allá O sea Ya tenemos O sea Existe La tecnología Para lanzar Un misil De Arizona Estados Unidos Y que pegue En Moscú O sea Si hay esa tecnología Y ni siquiera Tiene que ser tripulado No, no, no Desde Desde los años 70 Se tiene esa tecnología Realmente El hombre No ha vuelto A la luna Porque no le ve Un atractivo En regresar A la luna Curiosamente ¿Por qué no va? Y por el costo No, pero curiosamente ¿Por qué no va? Ahora No hay porque No ha habido No ha habido Un atractivo Ni económico Como dice Manuel O sea Por ejemplo Si hubiera petróleo En la luna Créeme que ya Ya habría ciudades No en la luna Ahorita Ya estarían ordeñando En la muerte Ájale Ya estarían ordeñando Exactamente Bueno, no Ya diría Oxxo O sea No ha habido Que su madre Que lo lea Exacto No ha habido Una situación Que atraiga En un momento dado Al ser humano A regresar a la luna Por un lado Por otro lado Los costos son muy elevados Octavio Pero Mausa Bueno El abuelito de Heini Nos dice Es hijo de su puta madre Bueno Él nos dice Que no se regresó A la luna Que porque en la luna En el lado oscuro De la luna ¿Qué traen contra el luna? Bueno En el lado oscuro De la luna Hay extraterrestres Y que se firmó Un tratado con ellos Para no regresar Bueno Eso está comprobadamente Que no Se ha desfirmado En inglés Yo creo Les voy a poner Les voy a poner Todos los trones De Mausa Nomás chequen ustedes Todo lo que ha hecho Este hijo de su puta madre Poniendo Todos no decimos Así Un esqueleto De mono Tití Eso pasa Como extraterrestre Y ha hecho Pasar un chingo De pendejadas Quiero que vean Ustedes Este video Que son todos Algunos de los Tantos Que he hecho Este señor Este pinche Cáncer mugroso Vean ustedes Otro rollo Era el programa Nocturno Estrella de Televisa En el 2001 Conducido por Adal Ramones El programa presentaba Los martes en la noche Contenido de entretenimiento Y comedia Pero sería el programa Del 26 de junio De 2001 Que se presentaría Un caso especial Jaime Mausán Prestigioso Investigador De fenómenos paranormales Sería invitado Estelar esa noche Junto con el doctor Jonathan Reed Reed cuenta en este programa Cómo al salir a dar Un paseo por la montaña El 15 de octubre De 1996 Junto a su perra Susie Y en el cual tuvieron Un encuentro Con un ser extraterrestre El alien atacó A la perra Y fue desintegrada Jonathan al ver Lo que sucedía Tomó un palo Y lo golpeó en la cabeza Provocándole una herida Él casualmente contaba Con una cámara fotográfica Y de video Y capturó el momento Tomó el cuerpo Del extraterrestre Y lo llevó a casa Ahí lo metió A un congelador Creyendo que estaba muerto Lo más relevante Es la prueba Que el extraterrestre Dejó Un brazalete Con la capacidad De la teletransportación Pero la cual No pudo llevarse a cabo En vivo en el programa Por primera vez Estas imágenes Serían transmitidas Por otro rollo En exclusiva A nivel mundial ¿Sería nuestro país El pionero En la confirmación total Del fenómeno extraterrestre? Ahora Jaime Maussan El periodista Que llevó la revelación Del fenómeno OVNI En nuestro país A través de otro rollo Y México El testigo Del gran descubrimiento Después del programa La euforia Por el fenómeno OVNI Crecía Presentaciones Entrevistas Programas Conferencias Y libros Fueron ofertadas Al por mayor Pero pronto La luz de la verdad Daría su aparición Un dato curioso En cada una De las conferencias En vivo Que se ofrecían Se aseguraba Que el Dr. Riff Se teletransportaría En vivo Eso jamás sucedió Existe un video En YouTube Donde el Dr. Riff Hace uso Del artefacto Teletransportador Dejaremos a tu criterio El contenido de este Otro hecho sorprendente Es que los negativos Con que se tomaron Las fotos No estuvieron disponibles Hasta tres meses después De la fecha De la supuesta aparición Del extraterrestre ¿Quieres otra prueba? Se ha descubierto Que el material interno Del brazalete Era un plástico Que se usa Para recubrir Escritorios Y que los supuestos Implantes Que se le hicieron A Jonathan Riff Son un componente Electrónico Que se encuentra En cualquier televisor Es más Sus compañeros Coescritores E investigadores Trabajaban juntos En una estación De servicio En Seattle Y con lo que respecta Al Dr. Jonathan Riff Ni siquiera es doctor Jamás ha trabajado En universidad alguna Además de que Su verdadero nombre Es John Bradley Rutter Al descubrirse todo A Maussan Solo le quedó Decir que fue un engaño Puede ser creíble Que el Sr. Maussan No se haya dado cuenta O fue totalmente Cómplice de un engaño Calculado Y sin escrúpulos Para ganar dinero ¿Y tú qué opinas Sobre este fraude Que le dio la vuelta Al mundo Y que pocos saben La decepcionante realidad Pero para regresar Me encantaría Bueno Es que aquí Valky Me estaba molestando Digo me estaba preguntando En el viejo mundo Le decimos Que si le platiques De la estrella Del diablo Si Porque ese fue el primer tema Que quería tocar Manuel Pero Ya no fuimos por otro lado Pero Acuérdate que Hay dos estrellas del diablo La que tú estás comentando Astrológicamente O Astronómica Astronómica Y la que se da aquí En un pentagrama Tú nos vas a platicar Sobre las Astronómica Vamos a platicar Sobre la astronómica Pero claro O sea La astrología Depende esencialmente De la astronomía Para poder subsistir En un momento dado Por ejemplo ¿Cuál es el punto En el que se basa La astrología? Vamos a suponer Si yo nací en junio Yo soy De la constelación Perdón Soy del signo zodiacal Géminis ¿Por qué soy del signo Zodiacal Géminis? Porque teóricamente Cuando yo nací El sol Estaba transitando Sobre la constelación De Géminis ¿Y eso es cierto? Parcialmente cierto No Parcialmente cierto ¿Por qué? Porque las constelaciones Las constelaciones Actualmente La Unión Astronómica Internacional Reconoce 88 Constelaciones Las constelaciones Esencialmente Son un Medio Que desde la antigüedad Se tiene Para estudiar De una manera Más esquematizado Mejor organizada Los objetos celestes ¿Quiénes son los primeros Que forman constelaciones En el cielo? Los mesopotámicos Los mesopotámicos No tenían 88 constelaciones Tenían 48 48 constelaciones Dentro de las cuales 13 13 constelaciones Son las constelaciones Por donde transic Las constelaciones Zodiacales ¿Ahorita 13 O en aquel entonces 12? En aquel entonces Eran 12 Actualmente Son 13 constelaciones Zodiacales ¿Qué distingue Una constelación Zodiacal De una constelación Que no sea Zodiacal? Las constelaciones Zodiacales Es por donde pasa Una línea Imaginaria Que se llama La eclíptica La eclíptica Es el paso Del sol De la luna Y de los planetas A través del cielo Por donde pasa Esos objetos Celestes Por esta línea Eclíptica Que atraviesa Esas 12 constelaciones Zodiacales Que en la actualidad En realidad Son 13 Lo que se le conoce Como casas solares O tránsito De constelaciones Solares Zodíaco Significa Círculo Círculo De animales Porque en realidad La mayoría De las constelaciones Zodiacales Representan animales Sí, pero No quiere decir Que se vea Un escorpión O que se vea Un toro No, ellos se imaginaban Esas constelaciones Ellos imaginaban En esas constelaciones La representación De animales Ahora ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el punto De la astrología? Vamos a suponer Si yo nací En junio Soy Géminis Porque Teóricamente El sol Estaba transitando Sobre Géminis En junio La constelación De Géminis No se puede ver En junio Porque el sol Está justamente ahí ¿En qué mes se puede ver? Pues en los meses invernales En diciembre En enero En febrero Entonces Si por ejemplo Da la casualidad De que en un momento dado Júpiter Transita sobre Géminis Para la astrología Eso tiene un influjo En mi vida Volvemos a lo mismo La realidad Es que para La ciencia astronómica Esto no solamente No está comprobado Sino que incluso Está desvirtuado No existe Esa creencia ¿Qué es lo que sucede? Que en la época De Mesopotamia Pues evidentemente El cielo Tenía una Era un misterio No había Un conocimiento Cierto del cielo Y evidentemente Se le daban O se le atribuían Muchas cuestiones mágicas De alguna manera De ahí surge La astrología ¿Verdad? Este Y entre estas cuestiones Astrológicas Pues surge Lo que Lo que Manuel Estaba comentando La estrella del demonio Que está en una constelación No zodiacal Como es Perseo Yo te tengo una pregunta A ver Yo Nací El 26 de octubre Bien Soy escorpión Según esto Del primer decanato Traducido Soy un soberano Hijo de la chile O sea Me dicen Toda la vida No eres escorpión O sea Tú ya salían Oye ¿Tú qué signo eres? Soy escorpión Y te hacen No en serio Sí Soy escorpión ¿Ya viste? Entonces O sea A lo que yo voy Con esta pregunta Ya viendo La situación De las 13 casas Astrológicas O 13 casas Zodiacales Resultó que yo No soy escorpión Sí Resultó que soy virgo Y que soy un alma De Bueno Tú me conoces Entonces O sea Entonces Sí O sea Yo creo que Si toda la vida Tricenera es un hijo Pues lo lograron Pero no es por la No es por la influencia Astronómica Totalmente Es que además Conforme a la Conforme a la Astronomía Actual Vamos a Vamos a comentar Que en realidad El cielo Que los mesopotámicos Vieron hace Cuatro mil o cinco mil Años antes de Cuatro mil años Antes de Cristo No es el mismo cielo Que tenemos hoy en día Entonces ¿Qué sucede? Los mesopotámicos Veían que El sol La luna Y los planetas Transitaban A través de doce Constelaciones Que eran las doce Constelaciones zodiacales Como el cielo La tierra En 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 su movimiento ¿Verdad? Va Va Trasladándose Y de alguna manera Modifica el cielo O sea El cielo que veían Los mesopotámicos No es el mismo que ahorita En la actualidad Era el sol Transita Sobre trece constelaciones A las doce constelaciones Zodiacales Que veían los mesopotámicos Al día de hoy Habría que agregar Una decimotercera Que es la constelación De Ofiuco Ofiuco Murió el Bueno En homenaje Murió el domingo ¿Cuántas horas Dedicas a ver al cielo? Pues sí Bastantitas La verdad La verdad Si llegara Por decir algo La licenciada A decirte Oye Octavio Ya empezó ahorita No sé Una lluvia de estrés Tú le dirías No sabes qué Graba la mañana La veo No bueno Es un evento Muy importante Digo una constelación Una lluvia de estrellas Así de las peleas No, no, no Indudablemente que no ¿Sí te levantas? Sí, bueno ¿Pero qué no los observadores De cielo no hacen eso? ¿Qué es lo más extraño Que te ha tocado ver en el cielo? Pues mira Extraterrestres Y tal Naves espaciales Definitivamente No O sea Te lo digo tal cual Y dedico Como tú ahorita Me estás haciendo Muchas horas A ver el cielo No he visto Absolutamente Nada de eso El evento Para mí Que en lo particular De las observaciones Que yo he hecho El que más me ha gustado Es la explosión De una estrella supernova ¿No? Ese es lo que más me ha gustado Tuvimos oportunidad De verla hace Dos años Dos años y medio Ajá En la constelación De la Osa Mayor Justamente En una galaxia Que está ubicada En la constelación De la Osa Mayor Este Se vio Una supernova Que se identificó En aquella época Como la SJ 2014 Este Y fue un evento Bueno pues que a mí Me maravilló Porque no es un evento Como estábamos comentando Ahorita Que suceda Todos los días Es un evento Ha sido la supernova Más brillante En los últimos 40 años Y estabas viendo Una estrella En una galaxia Que está a 12 millones De años luz O sea tú imagínate Si estamos diciendo Que aproxima Centauri Que está a 4.2 años luz Tardarías 45 mil Años En llegar Con la tecnología actual 12 millones de años luz No se comparan Con 4 años No llegas O sea tú imagínate Las distancias De las que estamos hablando Eso es lo más espectacular Que yo he visto Oye Octavio Es que nos quedamos A la mitad Te cuente lo de Algo Es que mira Si lo cuenta ahorita Ya no hay tiempo Podemos No pues digo Ahora si que estuvo Muy interesante la plática Pero podemos regresar O sea digo No hay Para ver lo de Algo El lunes El lunes Podríamos vernos Por aquí Sí Sí Está padre El lunes El lunes Nos vemos por aquí Está aquí Ya con los pantalones No hay compromiso No hay compromiso Una Lo de Algo Eso me encantaría mucho Es un tema bien padre Y otro tema Que me gustaría mucho tratar Todos los eventos Que vienen alrededor Del cometa Halley Ah como no Lo vemos Y si nos pudieras Dar una información De cuáles son Los eventos astronómicos Que próximamente Va a haber De importancia Y los puntos de observación Y también Donde podemos ir A ver tus conferencias Y yo también Dicen que entre la luna Y la tierra Hay un este Círculo de radiación O algo así Por el estilo Que precisamente Por una Por esas cosas No pudo llegar El hombre a la luna Es una de las teorías también Ah ese tema Es bien padre también Pues lo tocamos Como no Es que hay mucho Hay mucho Y se da tiempo Fantasmas Ya está Ya Laldito Un placer No al contrario Carlos Muchas gracias por todo eso Y por el gran invitado Es una pasión Gracias Nos quedamos Y lo agarré Cobrio Ya no es cierto No es cierto No es algo más Nada Estamos Gomita Llegaste tarde Llegaste tarde Es que se Me pegaron las cobijas En la noche En la noche En la noche Oye Está bien Tú dale duro Manito Este pues gracias por Este Lo poquito que alcance Lo poquito que alcance Adiós Adiós Le mando un abrazo a todos Cuídense donde quiera que estén Hasta la próxima Esto fue Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Y Manuel Montalvo Un espacio dedicado al fenómeno paranormal En voz del único y original cazafantasmas de México Carlos Trejo Cazadores de lo paranormal Hasta la próxima emisión Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico